Bueno, Duane, Duane, esta vaina, nosotros estamos cogiendo más views que muchos programas establecidos. Bueno, tú tienes una semana que estás cogiendo más views hasta que el análisis, hijo coche. Ay, cuidado, cuidado. Porque yo estoy viendo ahí unos views tuyos que están cogiendo más que el de La Loba y el mío. No, el de La Loba y ustedes están picando, están cogiendo más views. Sí, están cogiendo bien, pero de verdad que el tuyo, oye, Manolai, pero ya yo estoy casi empleado tuyo. ¿Cuándo arrancamos con la cabina? Porque ya, ya vamos a hacer una cabina. Vamos a tener que hacer una inversión obligada. Vamos a tener que asociarnos y hacer una cabina porque la verdad es que esto se está poniendo bueno. Vamos al chisme, vamos al chisme. Mira, primero, es soltarle a mi jefe Manolo Zuna, que es mi hermano, que lo amo y lo quiere, mi papá. Que cuando vaya a dar una entrevista, que sea una entrevista. ¿Tú viste la entrevista que le hicieron a la plataforma? Una ñeca. Yo creo que una figura como Manolo Zuna se le había podido sacar más. Por eso era que ustedes veían que yo me molestaba en muchos momentos. Porque hay figuras que tú le tienes que sacar más. Pero un fundamento, el dueño de la plataforma, preguntando estupideces, que yo, tú eres hipócrita, que tú eres esto. Eso no tiene sentido, señores. Eso no es una entrevista. Eso es como una vaina mediocre. Y eso es lo que uno no puede aupar. A que un tipo de entrevistas así se hagan virales. Porque dime tú. Mira, esto es que yo siempre he sido muy claro y muy llano. La cosa es que llamara por su nombre. Lo que pasa es que la gente de la plataforma de Adonit y Bichoba están desesperados. Ustedes dirían, pero ustedes sí mencionan esa plataforma. Pero es que lamentablemente vimos una entrevista que le hicieron a Manolo. Eso ni siquiera fue una entrevista. ¿Cómo te digo? Eso fue como, ven, dame un apoyo aquí. No supieron hacer el engranaje para buscárselo Viu. Porque ellos pensaban que iban a matar y que iban a conseguir 50, 60 mil picos de Viu. Cuando no ha sido así, lamentablemente. Y es como tú dices, una figura como Manolo debieron sacarle más provecho. Se la fueron hablando, hablando del presidente, del gobierno. Y otro día más que poner la foto mía del perfil y el nombre. Porque ni hablaron de mí y pusieron la foto ahí. No, porque están buscándose los Viu y lamentablemente eso es desesperación, Manolai. Manolai, hablando de desesperación. Me dio pena ver un video. Bueno, el video, si tú quieres vamos a ver el video de Santiago y Mr. Blan La Fama. ¿Qué tú crees? Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Un hombre llorando. Cuando un hombre llora es algo muy fuerte. Nosotros nacimos para brindar esperanza, vida, luchar en la vida. Para sacrificar la vida. Cuando un hombre llora, como está llorando Mr. Blan, señores. Eso es algo que le hablan del corazón a cualquiera. Miren a esos muchachos. Me siento más al poco porque se ha recibido más o más. En este género, loco, debería, loco, haber más apoyo. No, a baña, loco. La baña mala es que yo apoyo. Manolai, eso me da pena. O sea, como Santiago se burla de la gente. Y yo siento que en ese video, el que, ay, míralo, como está llorando. La gente tiene que superarse, qué sé yo qué. Tú sabes que eso de poner a Mr. Blan La Fama de que llora. Tú sabes que eso es cotorra. Como hizo cuando le digo que ven, que dame 200 mil pesos, que te voy a dar. Tú sabes que tú eso son vainas. No, porque el mismo Santiago sabe que Mr. Blan tiene 200 mil pesos, que es lo de Mantela de inmediato. De inmediato, Santiago le había podido decir 50 y él no lo tiene porque todo el mundo sabe que Mr. Blan es un personaje, que ese muchacho siempre ha, o sea, su característica es la risa, que la gente se ríe con él. Y yo creo que sí, que hay que dejar a veces la vaina, pero todo eso le funciona. Tú sabes por qué, porque en el concierto del Alfa, tú sabes que él no pudo cantar por una situación y él se hizo viral por estar llorando. Sí, pero hasta qué punto le puede funcionar eso, porque yo veo eso y a mí no me causa. Si le causa risa a Santiago, lo tiene como bufón, lo tiene como una forma de él entretenerse haciéndolo live. Pero no le veo más nada de ahí para allá, vamos a estar claros, vamos a estar claros, Manolai. Pero bueno, soltemos a Santiago, que es verdad lo que la gente dice, yo le dedico demasiado tiempo. Ya el título está ahí, ya el título. Sí, hombre, eso es lo que estamos jugando. Ay, carajo, vaya. Vámonos, Manolai, ¿qué es lo que está pasando, Manolai? Tú sabes que en el día de ayer se hizo tendencia, Duani, un video que lo vamos a estar viendo a continuación. Vamos a llevar al crowd. Tú sabes, Duani, que nosotros que trabajamos los medios, sabemos muy bien cuando algo está cuadrado y organizado. Fíjate la toma del video. Fíjate la cantidad de personas que comenzaron a andar detrás del crowd, que el cronote en su momento, para que ustedes me entiendan, porque yo entiendo de que esto fue un sonido mediático. Supuestamente, Duani, hubo una orden de apreciamiento el año pasado, que todo el mundo sabe que él se vio involucrado en una situación que una joven perdió la vida porque estaba en un apartamento. El cronote ligaron de eso porque supuestamente es lo que fue al sitio y se fue. Eso es lo que supuestamente dijo la Fiscalía. Sí, según la fuente, que cambiaron toda la rotación del sector y esa orden estaba ahí sin una copia de la orden. Ellos vieron la co-vaina y para consagrarse con la vaina del sonido de que están trabajando, ellos van y buscan al progreso supuestamente. Pero en el video vemos cómo lo llevan esposado de una sola esposa. Cómo, Duani, si eso pasó hace un año y pico, cómo es posible que la gente del sector sepa que fue por eso lo de la joven? Cómo le empiezan a bocear en el video? No, porque seguro sacaron conjeturas, hicieron conjeturas, Manolay. A mí eso fue armado por el cronote. Eso es lo que se dice, pero tú crees que la Fiscalía se prestaría y cuánto le podrían dar a la gente que hicieron ese entramado, supuestamente verdad? Por cuánto esa gente haría eso? Tendría los recursos el cronote para hacer eso? Ese entramado con qué fin va a lanzar un tema nuevo? Le funcionará la inversión? El cronote tiene inversiones, tiene negocios que yo tengo entendido. Tiene unos almacenados, unos comados, una valla, tiene negocio y tiene dinero invertido. Qué pasa? Yo creo que aunque haya cometido el error la policía, el equipo que estaba ahí era de la gente de él y comenzaron a grabar para subirlo y hacerlo viral cuadradito. Porque es que no es posible, Duani, que si pasó un año y pico y ya te sacaron de ese caso y luego dije que unas personas que estaban grabando, porque si la policía tomó ejecución de eso, como la persona supuestamente un familiar supo que lo iban a apresar, o la policía fue de los familiares a decirle primero que iban a buscar cronote, o sea, cómo se cuadró eso para que en un video se diga esto fue porque te mataron a una gente, porque esto todo fue muy cuadradito, todo muy cuadrado. Pero vuelvo y te repito, está bien, creo en ti, tú sabes que tú eres un experto en esto de lo marketing y el asunto urbano, pero vuelvo y repito, ¿se prestaría la fiscalía para una caballazo? ¿Dónde conseguir? ¿Tú crees? Pero por eso es grave. Primero vamos a investigar y que la autoridad de cuando salgan, porque si eso fue montado, como yo entiendo, y esos policías cuando vienen a ver no eran ni reales, por la maniobra de él agarrarlo y llevarlo con una sola esposa, y él agarrarlo por el antebrazo. Todo eso que yo calculé en el video, si se demuestra que esos policías eran irreales, ahí va a haber un problema muy fuerte porque la fiscalía podría acarillarse contra el CRO. No, ahorita lo que pueden decir es que eso es parte de un video, pero yo creo que si era parte de un video, supongamos que cojan esa excusa, ¿verdad? Porque ya la noticia se hizo viral. Lo más que pueden decir es eso, que era parte de un video, pero entonces, y las insignias, y los utensilios que tenían los supuestos militares, para eso hay que tener un permiso. Ahí está complicado. Porque eso era muy real, pero bueno, lo importante aquí que fue un malentendido, ¿verdad? Y que el muchacho... Fue un malentendido a esta hora que estamos subiendo el video, todavía él no ha sido soltado, porque se estaba esperando el fiscal de la zona para que firmara la autorización con una carta de intención de perdón que iba a hacer la fiscalía, porque en el día de ayer no se pudo, porque no hubo fiscales para poder firmar, o la persona que está encargada de soltar a las personas que son detenidas. Y estaban esperando esa orden. Y nada, más adelante nos vamos a dar cuenta de un sonido. Duany, vamos a ver esta foto. Mira esta foto. Yaelín y Anuel. Ay, 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 ay. Hay un sonido. Nosotros hablamos de una supuesta separación, que era un mercadeo. Ya la gente sabe todo eso. No tenemos que explicarlo. Hay un video, lo pueden ir a ver en los dos canales de YouTube de nosotros. Por ejemplo, el show de Duany, Manolai Music, en los dos canales está explicado eso. ¿Qué pasa, señores? Esta foto es en el video que se hizo esta semana con Tokicha. El tema, en el video sale Yaelín y Anuel chuleándose. Ay, mamacita. Entonces, ahí está la teoría que yo tenía, que le había dicho, de que esto era un mercadeo para unos temas que iban a salir. Fija cómo uno nos equivocaba, Moruano. Lo dijimos que era un bulto más. Lo dijimos que era un bulto más. Ahora, la pregunta mía es, háblamele de embarazo, entonces. También es falso, entonces. Es de verdad el embarazo. El embarazo sí es real. Es cierto el embarazo. Y lo voy a mantener, y lo sé, y ya tengo fuente, y tú sabes quién nos lo dijo, y yo sé todo. Ella está embarazada de dos meses, aproximadamente, y ella tumbó el Instagram. Ella lo guardó porque sintió demasiada presión. Y al tener un tipo de embarazo un poco riesgoso, se le quitaron las redes, el equipo de trabajo, le quitó las redes de Anuel y le dijo, vamos a estar tranquilos por un tiempo hasta que tú salgas del riesgo del embarazo. Esto se va a poner, Manolay, que ya va a correr una noticia de verdad de un artista, y no van a ser creíbles. Oye lo que te estoy diciendo, porque tú vas a decir una vaina. Anuel y Yailín están empalagando, pero full. Tienen dos años en esa vaina. Y a mí, a mí en lo particular, me tienen harto, Manolay. Coño, ya está bueno, mano. Yo me imagino que ese fue su último recurso. Ya porque, dime, ¿qué vendrá después de ahí? Yo no sé. ¿Qué vendrá después de ahí? Porque ya se sabe que no es real. Ya la gente no le va a creer, entonces, lo que venga atrás. Ok, se buscó el sonido. Y yo decía que aquí hay un paquete de artistas que no necesitan un sonido por el nombre que tienen y por la trayectoria que tienen. Pero todo el mundo quiere montarse en esa ola, loco. Una muestra de ellos es Jaime David Fernández Mirabal. O sea, gente que no necesita montarse en un sonido. Vamos a estar claros. Y esto está mal, Manolay. Esto está muy mal. Y que la gente quiere queso. Dime tú. No, hombre, no. La gente quiere queso, queso, queso que la gente quiere queso. No, hombre, no. Manolay, antes de finalizar, ¿verdad? Porque estamos casi finalizando. Manolay, vamos a poner un pedacito del video de Karol G y su nueva oficina, mi hermano. Mira qué oficina. Mira qué oficina, Manolay. Mírala ahí. Hey, familia. Y no, pues que les voy a mostrar una cosa muy chismos. Por muchos años en mi lista de deseos y de sueños por cumplir estaba que yo quería tener mi oficina mi compañera se llama Girl Power Inc. Y... Me entregaron mi oficina hoy. Me entregaron mi oficina hoy. Y yo les quiero hacer un tour. Nada más para que vean que están chimba. Cumplir sueños después de tantos años. Ojo, pues de aquí vamos. Entramos aquí. Tapete. Inspirado en... Ay, Dios mío. Obvio. Todo el que entra aquí tiene que quitarse los zapatos. Entonces entramos. Papá, papá. Aquí está pues como donde ponemos los zapatos. Muy chimba. Yoa. ¡Yay! ¡Holi! Bienvenidos a Girl Power Inc. Esta es la oficina de... Mírala como se sabe feliz. Ah. Poneme las luces naranjaditas. ¿Qué es el vibe? Esta es la sala de juntas. ¿Cómo se encuentran aquí? A ver, por favor, ¿cómo recibirías a la gente? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Aquí estamos en la oficina de Caterncy. ¿Qué es? ¿Nos está teniendo? Hay que camera shy. Bueno, aquí todos. Vamos a manejar todo lo que es la... Y por aquí nos vamos hacia la oficina de la bichota. Mi oficina. Miren qué es eso tan impresionante. No. Nante. Nante. Mira. Ah. Háblame. Ah. Ah. Sí, te lo estoy diciendo. Yo no vuelvo a mandar un video ni en Dropbox ni nada. Lo tienes que mirar a Medellín en la oficina de la bichota. Ajá. Mira. Esas flores que me dieron, obviamente, mi equipo. Sabroso, Manolay. Madura, es oficina. A mí me gustó esa oficina. ¿Quién tú crees que puede tener una oficina así aquí? Aquí en el patio. Sí. El alfa. Bueno, después, ¿tú crees? Después está callejero, después está callejero. Después está en un chimichurri en la calle. Benny Montero, Benny Montero. Bueno, Benny Montero, puesta en una oficina y te presta, porque tú sabes que él presta y vende cargas. En sus celulares. Vale, aquí la mayoría de los emboceros tienen oficina en los celulares. Los celulares. ¿Tú te imaginas con una oficina así y que el Príncipe Varo? El Príncipe Varo, el Príncipe Varo. Ahora, mira, con eso que el señor Karol G ahí está demostrando que los artistas internacionales son organizados. Eso es muestra de una organización. Vamos a estar claros. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Tú mencionaste al alfa. ¿Y el alfa tiene una oficina así aquí en el país? No. No tiene. Pero próximamente, te lo estoy diciendo hoy, ya él vio eso. Esa va a ser la moda. Ahorita compro un edificio y que el edificio alfa. Y el mayor, porque la tendencia es lo que hacen los que están pegados fuera. El mayor lo puede comprar. Mira, pero felicidad de Karol G, que yo adoro a esa mujer. Mira, mira, aduando. Otra cosa, antes de que finalicemos. No, todavía sigue, que hay otra información. No, no, pero dile al bachatero tuyo, a Feli Manu. A Feli Vázquez. A Feli Vázquez, que me molestó ahí, que lo vi en un sitio, no sé dónde fue que lo vi. Hablando, dije que era el mejor bachatero, que eso es mentira. Feli Vázquez. Él no se puede estar comparando, dije, con Antonio Santos. No, él dijo la verdad. Él dijo la verdad. Feli Vázquez dijo la verdad. No, Duani. Tú, ¿por qué no lo has visto, loco? Para mí es el mejor bachatero que hay en este momento ahora mismo. Es que no puede ser. Él es la nueva cara, la nueva cara de la bachata. Pero él tiene que pegarse primero, antes de venir a hablar con él. Vamos a entrevistarlo. Vamos a entrevistarlo. Vamos a entrevistarlo. Vamos a entrevistarlo para ver si él no puede estar diciendo que yo soy mejor que fula. Que usted no es mejor que nadie. Esperen, para que la gente sepa, lo vamos a entrevistar. Pero mientras tanto, vayan a su canal de YouTube y busquen el tema Idiota. Feli Vázquez, con su tema Idiota. Búsquenlo. Y vamos a hacerle una entrevista para que él diga todo eso él. ¿Te parece? Para que él lo hable. Espera, tú sabes que Bad Bunny lanzó una bachata. Pero ahí veo en los comentarios de Antonio Santos. Pinroy le dice, hoy se bebe. Estoy de acuerdo contigo, le dice Romeo. Hasta Nati y Natacha. Fíjate que ahí se está hablando de bachata. Pero ahí no veo un Luis Varga opinando. Ahí no veo un Luis Segura. Ahí no veo un Teodoro Reyes. Ahí no veo un Zacarín. Ahí no veo un Fran Reyes. Teodoro tú no lo vas a ver. Bueno, él no va a ver a los otros. Él no va a ver a los otros opinando. Exacto. Te abro dando en el pecho duro. No, pero la gente sabe que eso es chance. Adoramos a Teodoro. Pero la pregunta mía es que el dominicano es como demasiado lambón, loco. Es lambón, es lambón. Yo estoy 100% seguro que si es un artista de lo de aquí, de lo del patio. Esa gente no le comenta. Es verdad. No le comenta, hermano Lai. Ah, no, pero como fue Bad Bunny, de una vez. Como dijo, como dijo Milly Quesada, que le agradece a Bad Bunny por internacionalizar el merengue. Oye. Milly Quesada lo que está lambiendo. ¿Lambiendo? Hace tiempo. Milly Quesada lambona. No, 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 respeta, respeta, respeta. No, no, respeta. Pero aquí Juan Luis Guerra es internacional. El universitario es un momento internacional. Aquí eso no vendrá sueño con eso. Sí, pero no me le falte respeto. Manolai, ya que casi sí nos vamos. Tú tienes la información de una cuanta mujeres que se la buscan en el medio. Dime, no, no, pero no me digas de qué. Dime que yo le irá. A medio al canto. No, no, porque soy viejo. Obviamente. Tú trabajas. Nosotros trabajamos con... Dime, no, que se la buscan. De la que con la... Pero tú quieres de Telemicro o de otro lado. De cualquiera. Ema, compañera tuya, dale. Que se la buscan, que se la buscan. Pero cuidado. De a ti para que te voy a mencionar esto. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!